Ante la alerta preventiva de tsunami para toda la franja del Pacífico de Nicaragua, los municipios costeros de Chinandega activaron los COMUPRED en sus respectivos territorios, demostrando una elevada capacidad de respuesta ante un fenómeno natural de gran magnitud ocurrido en la hermana República de Chile. Se le dio a conocer a toda la comisión del COMUPRED y las instituciones de la alerta de tsunami que se había generado. A partir de ahí se tomaron una serie de acciones. Sabemos que Corinto es uno de los municipios que tiene un sistema de prevención, de mitigación y desastre en lo más avanzado a nivel de Centroamérica. Y aquí todos los corinteños estamos preparados para estos eventos naturales. Monitoreo constante, patrullaje en las costas y de la urbana, con apoyo de la Fuerza Naval, bomberos, alcaldía, policía nacional e instituciones del Estado, fueron entre otras las tareas desarrolladas de cara a enfrentar la situación de alerta, donde también la población mantuvo el llamado a la calma y estar pendiente de los medios de comunicación. Todo se mantiene tranquilo. La gente, bueno, aunque no se mira mucho movimiento, pero sí está alerta de cualquier información que se dé a través de los medios. Efectivamente nosotros como institución militar y por las orientaciones y de acuerdo a los planes aprobados por nuestro mando, dimos aviso a todo el sistema costero de cual era nuestra responsabilidad desde el Golfo de Fonseca hasta San Juan del Sur. Alertamos a todas las capitanías de puertos. Estos activaron sus propios planes y también nuestras unidades estaban listas para apoyar a la población si el caso lo hubiera ameritado. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.